Para disminuir los hechos delincuenciales y fortalecer la seguridad ciudadana, la Policía Nacional Civil realiza operativos de alto impacto en diferentes zonas de la ciudad capital. Por medio de los cuales se lleva a cabo la identificación de conductores de vehículos y motocicletas para verificar que no tuvieran orden de captura vigente, ni que portaran armas de fuego de manera ilegal. Lo que necesitamos y estamos también inculcando a la población es que denuncien, que si tienen cualquier inconveniente o cualquier información que nos hagan llegar la información para poderla operativizar, estamos inculcando y fortaleciendo la cultura de la denuncia. Desarrollando también recorridos a pie en distintas colonias de la Zona 3, 7 y 18, donde el personal policial realiza acciones de acercamiento ciudadano, entregando afiches y trifoliares con información para prevenir el delito. ¿Usted tiene los números de teléfono de la policía? No. No, el día de hoy le vamos a dejar los números de teléfono para que pueda llamar para cualquier emergencia. ¿Qué es confidencial? Y solo va a ser atendido por un profesional para que usted pueda confiar alguna denuncia, sin necesidad de dar ninguna información. ¿Sin centrar su nombre? No, solo llame y pueda denunciar. Nosotros estamos aquí para apoyarlos.